hey hey qué tal mi canal tecnología 720 aquí ya le traemos lo que es nuestra última nuestro último vídeo sobre el alexa lo que vamos a hacer ahora es la restablecer de fábrica nuestro producto porque restablecer la fábrica por si se va a regalar o algo o una configuración salió mal o no funciona bien y lo ponemos desde cero para comenzar otra vez esto se le puede hacer al eco y eco 2 cuarta generación este es el eco 2 cuarta generación sencillamente hay que apretar este botoncito de aquí no sé si lo pueden ver ahí está apretarlo aproximadamente por 25 segundos se aprieta dos veces cuando usted va a comenzar su configuración y cuando va a restablecer de fábrica cuando usted comienza a apretarlo para restablecer de fábrica la primera voz que le salga no le hagas caso solamente espera al que se ponga naranja el botón y después puede soltarlo como le damos aquí presionamos modo de configuración activado sigue las instrucciones que aparecen en la app de alexa ahí no dan nada no lo flojen simplemente siguen sosteniendo restableciendo el dispositivo el proceso durará alrededor de un minuto te avisaré cuando haya finalizado ahora sí lo puedes probar como le dije esto es por si ya no lo va a utilizar más y lo va a guardar o lo va a regalar es necesariamente hacerlo dicen que dura aproximadamente un minuto vamos a esperar un rato para que usted vea que inmediatamente termine va a poner la misma luna aranja otra vez y le va a pedir que descargue la aplicación y ahí comienza su configuración desde cero otra vez vamos a esperar vamos a ver vamos a ver como le dije esto es bueno hacerlo siempre cuando usted lo va a regalar ahí está como ven ya casi nos está diciendo que descarguemos hay que esperar que termine todo no lo desconecte y no haga nada que si lo hace antes de tiempo no le puede funcionar ahí está hello your device is ready for setup just follow the instructions in your alexa app hola vamos empezar instala la app de alexa y sigue las instrucciones bonjour votre appareil est prêt de esta manera lo restablecemos de fábrica bueno espero que le haya gustado que le haya servido este vídeo que sé que es uno de los más buscados en internet porque como uno vive cambiando de equipo porque siempre sale uno mejor o uno que le gusta más y uno siempre lo regalamos bueno este es el último vídeo de este unboxing recuerden suscribirse a mi canal dale me gusta y compartir tecnología 720